En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios, para que bendiga tu santo nombre. Purifica mi corazón de toda vanidad, perversidad y otros malos pensamientos. Jesús, ilumina mi entendimiento e inflama mi voluntad, para que digna, atenta y devotamente pueda rezar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, uniendo mi intención con la que tuviste en este mundo, siempre que hiciste oración a tu Padre en alabanza suya, te rindo el tributo de esta hora en alabanza tuya. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las simas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A quien mar, tierra y astros adoran y obedecen, a quien gobierna el orbe, María le sostiene. A quien el sol, la luna y las criaturas sirven, llena de excelsa gracia, encierra en sí la Virgen. Amén. Feliz y Santa Madre, que llevas en tu seno al Creador que rige el universo entero. Fecunda por la gracia, por celestial mensaje, el que esperaba el mundo de tus entrañas nace. Jesús, a ti la gloria, nacido de la Virgen, al Padre y al Paráclito, adoración por siempre. Amén. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Ahora, ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Como mirra exquisita has derramado un perfume exquisito, Santa Madre de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado, ¿quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta. Preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine. Así quedaré libre e inocente del gran pecado. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como mirra exquisita has derramado un perfume exquisito, Santa Madre de Dios. Ante el tálamo de esta Virgen, repetid melodiosos cantos de enhorabuena. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ante el tálamo de esta Virgen, repetid melodiosos cantos de enhorabuena. Con esta señal de devoción, conoce el Señor los que son suyos. Primera lectura del Evangelio según San Juan. A los tres días había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Jesús le dice, mujer, que tengo yo que ver contigo, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes, haced lo que Él os diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dice, llenad las tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice, sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al esposo y le dijo, todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Después bajó a Cafarnaún con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Dichosa eres, Santa Virgen María y digna de toda alabanza. De ti nació el Sol de Justicia, Cristo nuestro Dios. Dichosa eres, Santa Virgen María. Ruega por el pueblo, intercede por el clero y por las vírgenes consagradas que experimenten tu ayuda cuantos celebran tu memoria. De ti nació el Sol de Justicia, Cristo nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dichosa eres, Santa Virgen María, y digna de toda alabanza. La fe de la Virgen En la vida oculta, parte 6 Son muchas en esta vida las oscuridades de la fe para María. Jesús aparece como un pobre aldeanito, ignorante, sin dar una sola muestra de su poder y de su sabiduría. Más tarde será el obrero de un taller de carpintero que tiene que pasar por ser un simple aprendiz y poco a poco llegar en el colmo de su perfeccionamiento a ser un oficial de carpintero. Vaya una carrera y un puesto más lucido para el Rey del trono de David, para el Mesías prometido, para el Hijo de Dios. Y cuando el niño se perdió, qué oscuridades en medio de aquellas aflicciones que entonces atormentaron el corazón de María. Tantas fueron estas oscuridades que aún después de encontrar al niño y escuchar sus palabras, dice el Evangelio, que María no las entendió. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo, aquí está la esclava del Señor. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, aquí está la esclava del Señor. El Señor Te Madre la damos en la unidad con el tiempo A ti, oh Dios, te alabamos, a ti Señor, te reconocemos, a ti Eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles, todos los cielos y todas las potestades te honran, los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti la Iglesia Santa extendida por toda la tierra te proclama Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo, Defensor. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú te sientas a la derecha de Dios en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como Juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor y ensálzalo eternamente. Día tras día te bendecimos y alabamos tu nombre para siempre por eternidad de eternidades. Dígnate, Señor, en este día guardarnos del pecado. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confíe. No me veré defraudado para siempre. Señor Dios, que te dignaste elegir el seno virginal de la Santísima Virgen María como morada en que habitara tu palabra, concédenos que, fortalecidos con su protección, celebremos con alegría su memoria. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Por las oraciones y los méritos de Santa María siempre Virgen y de todos los santos, perdone el Señor nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. A la santa e indivisible Trinidad, a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo crucificado, a la fecunda integridad de la bienaventurada y siempre Virgen María y a todos los santos en general, rinda a toda criatura eterna alabanza, honra, virtud y gloria, y a nosotros nos sea concedido el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén.